Socializado esta ley, por lo tanto, nosotros no estamos actuando de forma independiente como presidentes. Más al contrario, nosotros estamos llevando una vida orgánica, socializando esta ley con nuestra base. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí el voto resolutivo, donde mis padres de familia han aceptado, y han entendido que esta ley es en beneficio a nuestras unidades educativas. Por lo tanto, nosotros, como Unidad Educativa Juana Azurduy de Padilla, tenemos el siguiente pronunciamiento. ¿Ya? Primero, manifestar nuestro enérgico rechazo a todo acto que vulnera el derecho a acceder a una educación gratuita en todos los niveles sin dispensión, por parte de cualquier autoridad. La Constitución Política del Estado expresa que la educación es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado al artículo 77. La ley 070, Belín Oseña y Elizardo Pérez, juro artículo 80, señala que el gobierno municipal es responsable de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, movilidad, material educativo, equipamiento de las unidades educativas. Segundo, a la falta de atención de las unidades educativas es que nace este proyecto de ley, siendo así los impulsores de los padres de familia que velamos día a día las necesidades múltiples de nuestra unidad educativa. Tercero, indicar que la unidad educativa Juana Azurduy de Padilla se declara en estado de emergencia ante el rechazo de la ley de priorización de la educación presentada ante el doctor Enrique Leaño Palenque, alcalde del gobierno autónomo municipal de Sucre, a su despacho, fecha 22 de marzo del 24, siendo así remitida al Honorable Consejo Municipal en fecha 1 de abril, en espera de la promulgación de dicha ley del Honorable Consejo Municipal. Ese es el pronunciamiento que tenemos como unidad educativa ante el rechazo que el alcalde ha hecho, ustedes pueden ver aquí, solo con una página, donde claramente él utiliza como argumento que se afecta a los recursos económicos, en donde en ningún momento se está afectando con esta ley, a ningún recurso económico, señores periodistas. ¿Ante esta situación qué van a hacer ustedes? Nosotros estamos, como hemos indicado en nuestro pronunciamiento, en estado de emergencia. ¿Y qué dice la punta escolar de distrito? Pues como ustedes pueden ver, creo que ustedes son los más fieles testigos, que en ningún momento se lo ve al presidente pronunciarse. Es así que nosotros tenemos fechas, nosotros. Yo personalmente le he invitado al presidente en el mes de febrero, él tiene conocimiento de esta ley desde el mes de febrero, para que pueda apersonarse, para que pueda empaparse de esta ley, llevarla a una asamblea general y socializarla con las bases, que era lo más correcto. Pero no vemos respuesta. Más al contrario, el señor presidente ha mencionado que requería una invitación, para que él pueda venir acá e informarse de la ley. ¿Cuál es su trabajo del señor presidente? Es pues indagar, no es preguntar, es preocuparse, porque esta ley no solamente nos va a favorecer a una unidad educativa, esta ley favorece a todas, no así a las que unidades educativas que quieren ahora atender, con el supuesto millón, que son 44 unidades educativas que dijeron que se van a atender, que no es suficiente, porque ¿cuántas unidades educativas somos? Yo quisiera que vayan ustedes, salarios, ¿cuántas unidades educativas están caendo? En el distrito 7, 8, 6, en el distrito 1, como es el caso de mi unidad educativa, que tenemos los baños que ya han llegado a su cumplimiento extremo. Vayan, señor presidente, yo quisiera que vayan a mi unidad, ¿en qué estado están los pisos de los cursos, los baños, el tinglado que hemos tenido ya nuestro presupuesto aprobado, pero que no hay, se ha esfumado nuestro presupuesto, ¿dónde está el presidente? ¿dónde está para hacer respetar esta situación? Para que él pueda indagar, ¿dónde se han ido esos presupuestos que hoy en día no aparecen? ¿Cuántas unidades educativas están en movilizaciones? Estamos entre 8 y se siguen sumando todavía las unidades educativas, no hemos tenido otra que autoconvocarnos, esto no es divisionismo, esto no es hacer paralelismo, esto es simplemente luchar por las necesidades de nuestros hijos, las necesidades múltiples, como le digo, de todas las unidades educativas. Señores presidentes, periodistas, perdón. Señora Lisa Lalín, es presidenta de la unidad educativa Juana Azoy Padilla. Este reclamo, obviamente, no es inicial, no es reciente, porque ya hace mucho tiempo atrás, Darín Caflores ha estado siempre luchando a favor de los estudiantes que se educan en ese importante centro educativo. Y como verán hasta ahora, el ejecutivo, el presidente de la Junta Escolar, no ha hecho caso a las llamadas, no ha hecho caso a la respuesta del gobierno municipal, más al contrario, parece que estuviera dentro del equipo de trabajo del gobierno. El señor alcalde, en todo caso, pues no quiere venir, según lo que dicen, quiere recibir invitación, una invitación abierta, parece que quiere, pero creo que la invitación abierta se lo ha hecho hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo es información educativa? Que no nos preocupa, realmente, vamos a darnos un tiempito para darnos la vuelta por la unidad educativa, aunque queda un poco centro de la ciudad, vamos a darnos tiempo para buscar y ver las condiciones en las que se están pasando clases, y eso preocupa realmente a los adolescentes, a los niños que están en la etapa educativa. ¿Cómo es información? Con el informe de AMB Electrónica Bolivia, que se encuentra en la avenida Jaime Mendoza, número 2942, que le ofrece kits para robótica, presidente del colegio y estudiantes universitarios. Asimismo, a la vez de torres de transmisión, estamos en avenida Jaime Mendoza, a pocos metros del colegio Lloyola de Federería. Y, por supuesto, las mejores carnes a la pasilla para festejar a mamá este 27 de mayo, no lo mejor que encontrarlos en Churrasquería, mi querido viejo, avenida Jaime Mendoza, número 2337, que le ofrece, de lunes a domingo, almuerzos familiares, a partir de las 11 de la mañana. En el informe de Estesucre Bolivia, Arturo Salas.